Bueno nosotros de regreso aquí en nuestra casita, gracias por dejarnos entrar en sus hogares a través de Terenol Canal 10, desde San Francisco de Macorís a través de Terenol.com.do, más de 10 provincias conectadas a través del sistema de cable y en nuestro canal hermano, Canal América para todos los Estados Unidos. Este es el toque de queda, yo soy su primo Roberto Neres y en esta ocasión tengo un hermano, un amigo, el gurú de la política, la maneja al dedillo y lo tenemos aquí y próximamente ya con su espacio propio en Terenol, Canal 8, Vladimir Ferreira. Un placer, un honor y una satisfacción estar en el toque de queda, se ve bien aquí, si se siente más cómodo, más tranquilo, más amplio, si, más cobertura, es como llegar a la capital, es como llegar a la capital, venir de la provincia de Hermanas Mirabal, que por cierto pertenecemos a Terenol, Sí, 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 del grupo Terenol. Tele Inca, HMTV, Canal 33, pertenece al grupo Terenol, pero se determinó que teníamos que venir aquí a estar en San Francisco, en el Nordeste, una producción del grupo Terenol y aprovecho la oportunidad para dar las gracias a Julio Vargas, a Eugenio Vargas, porque han creído en nosotros y nos han traído para acá a hacer buena comunicación. El espacio que vas a tener en el Canal 8, ¿a qué hora será?, ¿cuál es el nombre y cuál es la metodología de ese espacio?, ¿qué se va a tratar en ese programa? Bueno, el espacio se llama Contra Todos, tenemos muchos años, contra todos, contra todos los malos, y a favor de todos los buenos. Yo necesitaba ayuda, párdenme hacia atrás, si te hubieras venido, te ponemos de refuerzo. A favor de todos los buenos, y en contra de todos los malos, es un espacio que hacemos hace muchos años allá en el Canal 33. Ah, porque el espacio tuyo, es verdad, es que tú picas mucho, ¿eh?, porque tú estás en la mañana, en el espacio de 7 a 9, entonces en la noche estaremos acá, elaborando. O sea, tú lo que vas a hacer es un traslado a San Francisco, porque también resido acá en San Francisco, se me hace más fácil, no tengo que trasladarme a las 10 de la noche para acá, vivo cerquitita de acá, y todo más fácil. El programa es un programa de panel en donde se desglosan temas políticos, económicos, sociales, culturales. Por ejemplo, ahí tú hablas del asunto de las mochilas. De todo, de todo, sin chisme. No, no, pero digo yo, el asunto de las mochilas. Sí, del desorden de las mochilas, todo lo que se dio. Que las mochilas terminaban sacando a mi hermana, mi amiga, milagros hermanos. No, generalmente, generalmente en los medios nacionales y locales, cuando te sacan de un medio de comunicación, lo que se dice rápidamente es que te sacó el gobierno. Los que estamos dentro de los medios sabemos que no es así. Hay otros motivos también. Poca facturación puede ser uno. Y hay múltiples motivos para que un medio salga del aire. O sea, nosotros no pueden venirnos con eso. Porque si ella hubiese ido a salir del aire, definitivamente no va a los fines de semana. Y ella va a estar los fines de semana con todo su equipo. O no, o ella pudo haber dicho, bueno, si no me conviene en este canal, dice a otro canal con su producción diaria. Cuando un medio decide salir de un productor de un espacio. Es porque no está pagando bien. O porque no está pagando. Sí. O porque no está facturando para pagar. Es fundamentalmente por eso. Y te vas. Nadie, mire, entonces. Ahora, me gusta tu perfil. Tú eres el que más factura aquí en el canal. Bueno, hago más cantidad de factura, pero menos ingresos. Tú eres el más internacional. Ah, eso sí. O sea, tú eres el que más viaja. Y haces entrevistas a figuras nacionales. Hay otros que viajan. Y disculpa que se voltea el fardo, como decimos en Derecho. Se invierte el fardo de la programa. Invítame contra todo. No te voy a invitar, como debe de ser. No, pero en realidad sí. Bueno, este es uno de los programas. A ella también, que si nos acepta una invitación, la invitaremos. Y a él también, a todos. Este es uno de los proyectos más de más larga data aquí en Telenor. Y gracias a Dios nos ha permitido viajar prácticamente gran parte de Latinoamérica. Eres humilde. Sí, sí. Y trayendo cosas novedosas, transmisiones en vivo de diferentes partes del mundo. Y sí, lo hacemos con mucho amor. En resumen, en Telenor, tú eres el más internacional, el que realiza más entrevistas a figuras, el líder de las exclusivas, el primo Roberto Neris. Sí, hemos tenido la oportunidad de compartir, de conocer y hacer amistades con grandes artistas de todos los ámbitos locales, nacionales e internacionales. Aquí han nacido grandes estrellas, que hoy son artistas ya establecidos a nivel nacional e internacional. Hemos podido hacer entrevistas, como tú dices, no solamente en el ámbito de la farándula, sino política deportiva. Por ejemplo, este es el único programa, sin ser programa de deporte, que ha cubierto siete series mundiales. Me recuerdo los toques de deporte con Vito Puntiel. ¡Ey, me llegaste! El toque en serio, el toque en serio. Te vete. Porque yo te dejo seguimiento siempre. Háblame de, entonces, con todo, horario, canal y cuándo arranca. El lunes comenzamos. Este lunes ya. Comenzamos este lunes a partir de las 10 de la noche. Canal 8 de Telenor, de 10 a 11.30 de la noche. Temas políticos, económicos, sociales, culturales, entrevistas. Vamos a interactuar con la gente también, a compartir en las redes sociales, vía telefónica. Vamos a hacer muchas cosas. La gente no se va a dormir. Ya. A mí nadie se me duerme. Ni en la universidad se me dormía nadie cuando exponía, y mucho menos en televisión. A mí nadie se me duerme, y por ello, con humildad, me han traído aquí. Ahí me sacaron de allá. Ahí me sacaron de allá. Y me trajeron aquí. Me trajeron aquí. Con humildad. Con humildad. Me sacaron de allá. Y te trajeron aquí. Y me trajeron aquí. O sea, a ti te hicieron lo diferente a Milagros. A Milagros la sacan diario y la ponen semanal. Y a ti te trajeron para el Big Show. El Big Show. Para lo más amplio, donde está todo. Sí, no. Telenor. 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 El que esté fuera de Telenor se jodió. No, no se jodió. Mira. A Dios que nos libre. Mira. Lo he dicho. Queremos entrar y durar muchos años aquí. Lo he dicho. Y de verdad, con la humildad que nos caracteriza, hemos tenido la oportunidad de hacer televisión. Y hacemos televisión fuera de aquí, en cadenas como Telemundo, Super Canal, Canal América, a nivel internacional. Hemos tenido oferta de canales nacionales, de programas nacionales. Pero a mí nadie me saca de Telenor. No. Telenor es Telenor. O sea, yo puedo trabajar en la NASA, pero siempre con mis raíces aquí. Telenor es Telenor. Desde aquí. Y tenemos que seguir aquí. Aquí no se puede inventar. Tenemos que seguir aquí y estar aquí siempre. Porque somos Telenor. Yo no invento. Telenor es Telenor. Lo mío es Telenor. Este lunes los espero. A partir de las 10 de la noche, Canal 8 de Telenor. En contra todos. Roberto, gracias por la oportunidad. Necesitaba de ti meses atrás, pero... Yo estoy a tu disposición. Sí, sí. No, pero ya... Yo estoy aquí. Estoy más cerca. Ya pudimos defendernos solos. Quisieron dar... No, yo soy leal. Hasta la muerte. Le fue mal a los malos. Sufrieron. Sí, sí, sí. Afuera están y afuera se quedarán. Afuera están y afuera se quedarán. Para vivir. Señores, nosotros vamos a seguir, pero antes... Es para afuera que va. Miren. Ya, de eso así que ya se ha dicho tío. Ya, ya va. Están enterrados, eh. Vamos a dejarlo ahí. Hay tres muertos. Roberto, te quiero. Gracias, hermano. Gracias a ti. Éxito y estaremos el lunes. Espero. Bueno, aunque chocamos, pero venimos con la nueva temporada en otro horario. Ahí sí te voy a poder ver. Sí, y espero que me visites pronto. No, no, de que me invite. Porque yo quiero llevar... Voy para tu mañana. Sí, tu mejor mañana. Voy para allá. Ahí van a ir las estrellas principales de Televisión. Y tú eres una de las fundamentales y principales. El más internacional, el líder de las exclusivas. Se te quiere. Goodbye. Gracias, hermano. Miren, Asociación Duarte de ahorros y préstamos. Recuerda que tenemos nuestra fiesta de edad celebrando 56 años. Señores, 56 años. 53, perdón, 53. Ya le puse tres de más. 53 años de la fiesta de edad de la Asociación Duarte de ahorros y préstamos. Ferretería, GAM. Ahí usted tiene artículos ferreteros. Tiene el blu, la varilla y el cemento. Pero las cerámicas importadas españolas, los baños, todo tipo de griferías, bañeras, lavamanos, ahí tenemos jacuzzi. Eso es ferretería GAM. Sencillamente lo mejor. Recuerda que estamos en la avenida Caonabo y también en nuestra sucursal al lado del Gordo Auto Mall. Miren, Palmares Mall, ustedes lo que les gusta esta ciudad.